Este es mi territorio natural, en el que crecí superando retos. Pertenecí a una ciudad perdida, llamada Amazon. De niño, pensaba que en mi selva solo existía la luz, pero no. El mal se gestaba en los subterráneos. Una noche explotó y yo tuve que asumir el gran reto, que me convirtió en Cífer. Sí, lo superé, pero lo perdí todo. Mi selva, mi familia. Sin embargo, gracias a ese desafío hoy estoy aquí y tú me conoces. Ahora, quiero contarte mi secreto. Dentro de mí habita un cífer de ficción. Ese niño salvaje y feliz que yo fui. Y que cada día me recuerda quién soy. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.